Bueno, acá les traemos un videadito porque vamos a realizar un sorteo junto a Tiempo Libre Outdoors en una casa de pesca acá de Arroyito. Así que bueno, acá les vamos a ir dejando todas las condiciones para participar. Primero de todo hay que, bueno, a seguir a Tiempo Libre y a Recontra Pesca en Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Después, bueno, si quieren, para tener más posibilidades, compartiendo la historia en Instagram y comentando y arrobando a tres amigos van a tener más chance. Mientras más comentarios y más amigos etiquetados van a tener más chance de poder ganar el premio. Bueno, el premio incluye una caja ordenadora con un kit para variada que consiste en tener, bueno, bollas, anzuelos, rotores, plomos, chicotes, cables de acero, perlas. También hay ranas de silicona y polleras de silicona para pescar tarariras. Un anzuelo offset con cuchara, tanza del 040, moscas para dorado tarariras y un barbijo de, bueno, del canal con el logo del canal. A la fecha del sorteo los vamos a estar comunicando en estos días por nuestras redes sociales. Lo vamos a realizar de forma virtual utilizando una aplicación. Así que, bueno, mucha suerte para todos y nuevamente los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en las redes sociales tanto de Recontra Pesca como Tiempo Libre. Nos vemos.